La luz del mediodía Asoma en las pupilas La gente en las esquinas Rogando amor Grabado en la retina El paso de los días Los sueños confinados Al paredón Y ahora busco lo que no logré Por miedo a intentarlo Hoy no quiero decir la verdad No voy a dejar que el cielo Se rompa en mis manos Hoy no Hoy voy a esperar que pase de largo Nunca más te voy a olvidar Hoy no dejaré que mi mundo Se rompa en pedazos Se rompa en pedazos Hoy en Televísame tenemos a un valenciano con mucho rock and roll Muchos lo conoceréis como Los Sino Y esta vez nos presenta su trabajo en solitario Buenas tardes Los Sino, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar aquí Muy bien Esta vez te presentas en solitario ¿Cómo te sientes? Pues imagínate Contento pero a la vez una sensación un poquito rara también Asustado a la vez Pero muy contento de hacer este primer trabajo en solitario Como tú dices Cuéntanos más sobre tu nuevo single No hay novedad ¿Cómo ha sido el proceso de creación? El proceso de creación Vengo contando que hay canciones que tienes que remontarte atrás Cinco o seis años Que reflejan en ellas algunos ciertos estados de ánimo Y concretamente esa canción es uno de ellos Cuando atravesamos malas rachas También buscamos vías de escape Juntándonos con cierta gente en ciertos ambientes Y la canción cuenta un poco eso De querer salir de ahí Pero no ver el final del túnel, la luz Además has tenido la oportunidad de trabajar con Candy Caramelo, un músico Que ha trabajado con artistas de la talla de Toni Casal o Miguel Ríos Sí, mucha gente más Es el bajista de sobre todo de Calamaro Ha ido con Fito y Fittipaldis Con Ariel Roth Y actualmente está con Dani Martín Ha sido una experiencia Fuimos a Madrid A entrevistarnos con él Y la verdad es que nos dio buena impresión Y decidí pues que el disco lo iba a hacer él Y empezamos a grabarlo Ya te digo, el año pasado Por estas fechas empezamos Y terminamos de grabarlo en el mes de julio o así Compaginando trabajos Siempre digo que hay muchos kilómetros detrás de este disco Porque teníamos que ir casi todos los fines de semana a Madrid Pero la verdad, la experiencia es muy buena A principios del 2000 Empiezas con Maldita la Hora Grabando dos discos con bastante éxito ¿Cómo fue tu inicio en el mundo de la música? Pues como tú dices Fue en el 2000 El primer disco ha editado Pero realmente Maldita la Hora nos juntamos en el año 96 Pues cuatro amigos Que deciden pues montar una banda de rock latino En aquella época que estaba de moda todo eso Y empezamos a grabar varias maquetas A participar en varios concursos De radios importantes nacionales Y al final pues fue a parar a las manos de Carlos Goñi De Revolver Y en el año 2000 firmamos Por tres discos con su suyo discográfico Y nos produjo dos temas En el año 2000 y 2001 Incluso cantamos con él Colaboró en un disco con nosotros también Tras la grabación de los dos discos Maldita la Hora se disuelve ¿Cómo te afecta a nivel de artista? Pues ya sabes que siempre hay gente que tira hacia un lado y otro y más Cuando eres Cuando sois seis personas en un grupo Imagínate si dos A veces ya cuesta entenderse pues con seis Pues yo intenté Inicié otro proyecto también Que se llamaba La Mala Hora Que es una canción que me gusta mucho Es un libro también Logré firmar también con una compañía discográfica Que es lo que hoy en día está Las redes digitales Fue la primera que había en Valencia Que se llamaba On Music Line Pero no tuvo éxito eso al año Entonces pues imagínate Me llevé decepción Estuve bastante tiempo sin Sin coger guitarra Sin escribir nada Pero evidentemente Esto es lo que me gusta Y sin quererlo pues volví a formar otras bandas Hasta que decidí que Teníamos que hacer las cosas bien Y aquí estoy otra vez de nuevo Y entonces llega a Silvestrados ¿A qué se debe ese cambio? A Silvestrados viene porque En el... Trece años después de la disolución En Maldita La Hora volvemos a juntarnos Casi todos los componentes No todos en Maldita La Hora Pero creo que cuatro de ellos Y grabamos dos canciones Que están incluidas en este disco En el de Espaldas a la Ciudad Pasado un tiempo Pues cada uno decidimos tomar caminos separados Nos quedamos dos personas Entonces a Silvestrados Mi apellido es Silvestre Éramos dos Era un juego de palabras A Silvestrados Fuimos a Madrid Pero por circunstancias Pues cada uno decidió también tomar caminos separados Las canciones prácticamente son mías Letra y música Que es verdad que hay alguna letra Del otro componente de Jorge Y algo de Candy también Y decidí pues Alentado por la gente que me conoce Y que me rodea ¿Por qué no te pones tu... Tu apodo? Que ya sabes que en los pueblos es muy... Eso de poner apodos Y lo de los sino A mí me conocen como los sino Y al final pues decidí dar el paso Arriesgado Pero estoy en ello Estoy contento Por ahora ¿Con qué momento de tu trayectoria musical Te quedas hasta la fecha? Pues fíjate porque tengo muchos También pues desde el primer día Que presentamos con Maldita a la Hora Incluso a lo que viví ayer también El volver a poder presentar en la FNAC Y poder sentirme otra vez músico Que hacía mucho tiempo que no disfrutaba de ello Musicalmente ¿Cuál es el sueño más inmediato de los sino? Pues tocar todo lo que se pueda Musicalmente pues que sea lo... Currárselo y dar toda la guerra posible Ahora estamos de promoción Pero tocar todo lo que podamos De hecho el día 21 de abril Hacemos la presentación oficial con toda la banda En la sala del Loco Club Viernes 21 de abril que están todos Estáis todos invitados Sabemos que detrás de la grabación del nuevo disco Has sentido mucho apoyo a través de una campaña en las redes sociales ¿Qué piensas sobre esta? Pues que si no fuese por eso seguramente el disco no lo hubiésemos grabado Decidimos hacer un crowdfunding Hicimos un primer concierto Una toma de contacto De lo cual destinamos parte de la entrada A la asociación de enfermos de la de allí de la Eliana Tuvo gran aceptación Y eso fue el primer paso Para poder grabar el disco Luego a través de las redes sociales Lo que es el crowdfunding Tuvimos aceptación también Llegamos al presupuesto Y de hecho ahora pues estoy con las recompensas de los mecenas Y estoy encantadísimo de que se pudiese cumplir El sueño en forma de canciones hecho realidad Además en tu municipio como has dicho La Liana Sabemos que tienes mucho apoyo por parte de los fans ¿Qué se siente al estar tan arropado? Pues imagínate, es lo que te decía Es un pueblo, nos conocemos todos Y yo llevo ya pues bastante, muchos años en ello Y la verdad es que me halaga Y me anima Sobre todo me anima a seguir Y yo no soy de creérmelo Que siempre me habían achacado Pero esto, estas cosas Estos resultados es lo que me anima Por lo menos a probar e intentar hacer las cosas bien Lo que tenga que venir pues Pero por lo menos disfrutar Volver a sentirte músico Y disfrutar de hacer algo que te gusta ¿Podríamos decir que el o si no vuelve más fuerte que nunca? Eso seguro Eso seguro Aunque hayas tenido Estaba hablando la hora con un amigo Que tiene siempre momentos En esta fase de tiempo Porque ha pasado un año De decir Madre mía donde me he metido Tengo un hijo Estoy felizmente casado también Y... Pero no Una vez que me llevo el otro día En CD y todo esto Es como tener otro hijo Y estoy encantado Muchas gracias Losino Con estar con nosotros Desde Televisa M Te deseamos muchísimos éxitos Y esperamos volver a verte pronto Los labios del pasado Por el acantilado Desfilan sus miserias sin ningún pudor Pretenden que le siga al ritmo de la vida Golpean duro y fuerte al corazón Y ahora busco lo que no logré Por miedo a intentarlo Hoy no quiero decir la verdad No voy a dejar que el cielo se rompa en mis manos Hoy no Hoy voy a esperar que pase de largo Nunca más te voy a olvidar Hoy no dejaré que mi mundo se rompa en pedazos Se rompa en pedazos